L-U-L-I Luli Pampin Juguemos con el baile del macaco Empieza divertido con un salto Mano que se rasca la cabeza Mano que se cuelga con firmeza U-oh, u-oh, macaco, banana, banana, papaya, coco, mango U-oh, u-oh, macaco, banana, banana, papaya, coco, mango Una mueca muy rara, exagerada Convierte en un macaco cuerpo y cara Mano que se rasca las axilas Mano que se rasca la barriga U-oh, u-oh, macaco, banana, banana, papaya, coco, mango 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 Las huellas se les perdieron a los animales Son todas muy diferentes Son todas muy diferentes, no son iguales A buscar, a encontrar cada huella con su animal A ver, a ver, a ver, esta huella ¿De quién es? Can-gu-ro, canguro Falta, salta, salta, salta El canguro salta Las huellas se les perdieron a los animales Son todas muy diferentes, no son iguales A buscar, a encontrar cada huella con tu animal A ver, a ver, esta huella, ¿de quién es? ¡Ca-ba-llo! ¡Caballo! Trota, 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 el caballo trota Salta, 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 el canguro salta La, 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 la Las huellas se les perdieron a los animales Son todas muy diferentes, no son iguales A buscar, a encontrar cada huella con tu animal A ver, a ver, esta huella, ¿de quién es? ¡Pingüino! ¡Pingüino! Anda, 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 el pingüino anda Trota, 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 el caballo trota Salta, 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 el canguro salta La, 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 la Las huellas se les perdieron a los animales Son todas muy diferentes, no son iguales A buscar, a encontrar cada huella con tu animal A ver, a ver, esta huella, ¿de quién es? ¡Gallina! ¡Gallina! Pica, 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 la gallina pica Anda, 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 el pingüino anda Trota, 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 el caballo trota Trota, salta, salta, el canguro salta La, 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 la Las huellas se les perdieron a los animales Son todas muy diferentes, no son iguales A buscar, a encontrar cada huella con tu animal A ver, a ver, esta huella, ¿de quién es? ¡Pan-te-ra! ¡Pantera! Ruge, 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 la pantera ruge Pica, 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 la gallina pica Anda, 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 el pingüino anda Trota, 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 el caballo trota Trota, trota, salta, salta, el canguro salta La, 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 la Ruge, 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 la pantera ruge Pica, 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 la gallina pica Anda, 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 el pingüino anda Trota, 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 el caballo trota Trota, trota, salta, el canguro salta Una oruga verde tranquila reposa Encima de un árbol se comen las hojas Come, 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 muda la piel Pues fuerte y sana ya debe de crecer Esta señorita bastante ya creció Su tiempo de oruga por fin se terminó Envuelta en un capullo que ella misma preparó Espera la llegada de la vida que deseó Sueña grande oruguita que la vida es más bonita Ya no es una oruga sino una mariposa Abriendo cuatro alas moradas y rosas Vuela, vuela, vuela mi mano reposa Con dos antenitas que luce orgullosa Estirar a la lengua va de flor en flor Buscando alimentos de diverso color Come, néctar, polen y fruta con dulzor Lavanda, girasoles de diverso sabor Vuela alto mariposa Mueve tus alas hermosas Sueña grande oruguita que la vida es más bonita La gallina puso unos huevitos Les dio calor, ya se escuchan los ruiditos Pica, pica, pica el cascarón Nacieron pollitos del color de sol Pio, 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 pio , pe, pio, pio, pio Adito pollito lo llama su mamá Pero el pollotito se va más allá Como no hizo caso a un hoyo se cayó Pío, 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 mami qué miedo Cuando el pollito se veía hundido Mami, mami ayuda, no puedo solito Venga que si puedes, hijo inténtalo Vito fue valiente, de un salto salió Pío, 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 pío Totó el pollito de su hermano no aprendió Corrió tan tan lejos que demás se alejó Ya no había nadie a su alrededor La ruta de vuelta él no encontró Cuando el pollito se creía perdido Recordó el valor de su hermanito Tito Se tranquilizó, una solución pensó Siguiendo sus pisadas a casa volvió Pío 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 Tito come, come trigo y maíz Para ser muy grande se siente feliz Toto come, come trigo y maíz Para ser muy fuerte se siente feliz Junto a su familia se siente feliz Tito, 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 T Camino por la selva No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? ¡Shh! Oigo, oigo ¡Ah! ¡Un elefante! Pinto como el elefante, el elefante ¡Ah! Camino por la selva No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? ¡Shh! Oigo, oigo ¡Shh! ¡Una serpiente! Silbo como la serpiente, la serpiente ¡Shh! Pinto como el elefante, el elefante ¡Uuuh! ¡Shh! 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 ¡Un monito! ¡Shh! 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 Silbo como la serpiente, la serpiente ¡Shh! 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 Camino por la selva, camino por la selva, no sé qué encontraré, oigo animales ¿Cuáles? ¿Cuáles hoy descubriré? ¡Shh! 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 Oigo, oigo ¡Shh! ¡Un cocodrilo! Muerdo como el cocodrilo, el cocodrilo ¡Shh! ¡Shh! Muelgo como el monito, el monito ¡Shh! ¡Shh! Silbo como la serpiente, la serpiente ¡Shh! Piso como el elefante, el elefante Camino por la selva No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? ¡Shh! ¿Oigo? ¡Oigo! ¡Una manada de leones! Rujo como los leones, los leones Muerdo como el cocodrilo, el cocodrilo Cush, cush Muelgo como el monito, el monito Silbo como la serpiente, la serpiente Piso como el elefante, el elefante ¡Mmm! Rujo como los leones, los leones Muerdo como el cocodrilo, el cocodrilo Cush, cush Cuelgo como el monito, el monito Silbo como la serpiente, la serpiente Piso como el elefante, el elefante Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Hola pequeños! Cantamos la canción de los cinco monitos Cinco monitos saltando en el colchón Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor Y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón ¡Cuatro! ¡Uh! Cuatro monitos saltando en el colchón Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor Y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón ¡Tres! Tres monitos saltando en el colchón Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor Y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón ¡No más monos saltando en el colchón! Dos monitos saltando en el colchón Uno cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor Y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón Uno Uno Un monito saltando en el colchón Este cayó al suelo y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor Y el doctor aconsejó No más monos saltando en el colchón 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 Lo tienen un móvil No más monos saltando en el colchón No más monos saltando en el colchón La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace muu Yo tengo un conejo que es muy divertido Tuerce las orejas, tuerce las orejas Si le rasco la pasita mueve todo el cuerpo Mueve todo el cuerpo, mueve todo el cuerpo Baila como lo hace mi conejo Torciendo las orejas Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Baila como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Baila como lo hace mi conejo Si se encuentra zanahoria se pone contento Baila como lo hace mi conejo Rascando la carita y rodando la camita Baila como lo hace mi conejo Baila como lo hace mi conejo Rascando la carita y rodando la camita Si te gusta la canción de mi conejito Mueve las manitos, mueve las manitos Nos vamos rapidito como los conejos Dando unos brinquitos, dando unos brinquitos Baila como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Baila como lo hace mi conejo Moviendo los bigotes y dando mordisquitos Baila como lo hace mi conejo Rascando la carita y rodando la camita Baila como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Baila como lo hace mi conejo Baila como lo hace mi conejo Baila como lo hace mi conejo La hoja del baobá Y arranca acá La hoja del baobá Si levanta su cabeza A comer arriba empieza Ni siquiera empinada Come nube azucarada Y arranca acá La hoja del baobá 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 Cuello largo buen sistema Para conseguir la cena Animales pequeñines Comen hierba en los jardines Y arranca acá Y arranca acá La hoja del baobá 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 ¡Hola pequeños! Vamos a divertirnos Con el juego de la ronda salto Imitando los saltos De nuestros amigos ¿Ya lo conocen? Ronda, ronda, salta montes Cuatro saltos en el monte Oh, 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 oh Cuatro saltos en el monte Ronda, ronda, del canguro Con tres saltos, salta el muro Oh, oh, oh Con tres saltos, salta el muro Ronda, ronda, de la rana Con dos saltos, que lejana Oh, oh, oh Con dos saltos, que lejana Ronda, ronda, el pequeñín Salta desde el trampolín ¡Flash! Ronda, ronda, salta montes Cuatro saltos en el monte Oh, 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 oh Cuatro saltos en el monte Ronda, ronda, del canguro Con tres saltos, salta el muro Oh, oh, oh Con tres saltos, salta el muro Ronda, ronda, de la rana Con dos saltos, que lejana Oh, oh, oh Con dos saltos, que lejana Ronda, ronda, el pequeñín Salta desde el trampolín ¡Flash! El cerdo celestino nada quiere comer Solo comida fina, asada por un chef ¡Hola, Celestino! Te traje un plato de zanahorias ¡Riquísimo! ¿Querés probar? El cerdo celestino nada quiere comer Solo comida fina, asada por un chef ¡Hola, Celestino! Te traje un plato de manzanas ¿Querés probar? El cerdo celestino nada quiere comer Solo comida fina, asada por un chef ¡Celestino, Celestino! Te traje un plato de maíz ¿Querés probar? El cerdo celestino nada quiere comer Solo comida fina, asada por un chef ¡Celestino, Celestino! Celestino, te traje un plato de peras ¡Deliciosas! ¿Querés probar? El cerdo celestino nada quiere comer Solo comida fina, asada por un chef ¡Hola, Celestino! Te traje una calabaza riquísima ¿Querés probar? El cerdo celestino nada quiere comer Solo comida fina, asada por un chef ¡Celestino! Te traje una lechuga ¡Mmm! ¿Querés probar? El cerdo celestino nada quiere comer Solo comida fina, asada por un chef ¡Ay, Celestino! Entonces, ¿qué quisieras? Un soufflé chocolate ¡Ja, ja! ¡Pero no hay! El cerdo celestino nada quiere comer Se quedará hambriento si nada va a querer ¡Celestino! Celestino, si no probás las verduras ¿Cómo sabrás si te van a gustar? ¡Te lo dije! Miau, miau, michi, miau, miau, miau Michi, miau, 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 michi, miau, miau Pronto en la mañana mi gatita tiene hambre Así que viene a despertarme y dice así ¡Miauu! Subiendo en la cama mi gatita Puedes ver dándome mimis para conseguir comer Con la panza llena se empieza a currucar Es la hora de ir a soñar y es ir a dar ronronear Miau miau, michi miau 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 Michi miau 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 miau, michi miau miau Michi miau miau, michi michi miau miau Luego en la tarde mi gatita esta aburrida Así que me espera escondida y salta así Miau miau Corriendo la persigo y le rasgo la barriga Porque ahí guarda las cosquillas para mi Ella muy contenta en el patio jugará Sobre las plantitas va a los bichos ahuyentar Miau miau, michi miau 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 Pronto en la mañana mi gatita tiene hambre Así que viene a despertarme y dice así Subiendo en la cama mi gatita puedes ver Dándome mimis para conseguir comer Con la panza llena se empieza a currucar Es la hora de ir a soñar y es ir a dar ronronear Miau miau, michi miau miau, michi miau miau, michi miau 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 miau, michi miau miau, michi miau 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 miau, michi miau 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 miau, michi miau miau, michi miau 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 miau, michi miau 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 miau, michi miau miau, michi miau miau estará disponible en todas las librerías de España y próximamente en Latinoamérica. Los espero en este nuevo sueño hecho realidad. ¿Te gustó este video? Dale al like y si querés ver más, ¡suscribite! Puedes encontrar mi música también en todas las plataformas digitales. Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos! ¡Gracias!